En Estados Unidos, los capitolios de las principales ciudades se encuentran en alerta máxima ante las advertencias del FBI sobre nuevas protestas lideradas por seguidores del presidente saliente Donald Trump. 15.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Washington para garantizar la seguridad en la posesión del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero. El equipo de científicos enviado por la Organización Mundial de la Salud ya se encuentra en Wuhan con el objetivo de estudiar el origen del coronavirus. Esto cuando el país reportó su primera muerte por el virus en ocho meses. Y Túnez conmemora 10 años de la salida del poder del presidente Ben Ali tras intensas manifestaciones. Su dimisión hizo parte de una serie de caídas dictatoriales que recibieron el nombre de Primavera Árabe, pero muchos tunecinos aseguran que las promesas de una vida mejor no se materializaron. Bienvenidos a una nueva tarde de información de América Latina y del mundo aquí en FAS24. Mi nombre es Liliana Valencia. Iniciamos en Estados Unidos, donde las sedes legislativas de las principales ciudades del país se encuentran en alerta máxima después de que el FBI advirtiera sobre la planificación de protestas armadas en Washington y las 50 capitales a propósito de la posesión del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero. Hay temor ante posibles nuevos actos de violencia por parte de seguidores del mandatario saliente Donald Trump, similares a los que tuvieron lugar el pasado 6 de enero en el Capitolio de Washington y dejaron cinco personas muertas. Los edificios parlamentarios están inusualmente custodiados por efectivo de la Guardia Nacional, que desplegó 15 mil soldados solo en la capital del país. Entre tanto, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos impeachment, dos veces a un juicio político. Ya se aprobó en la Cámara de Representantes la realización de justamente un juicio político por incitar a la insurrección y ahora se espera la votación en el Senado que se reunirá la próxima semana. Sin embargo, no está claro cómo se desarrollará el resto del proceso, teniendo en cuenta que Trump saldrá de la Casa Blanca en solo seis días. Los demócratas de la Cámara pueden elegir cuándo enviar su resolución de acusación al Senado. El líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dice que tiene la esperanza de que este sea enviado pronto. Una vez recibido la Cámara Alta, debe comenzar un juicio sin retraso. Sin embargo, el Senado, controlado por los republicanos, está en periodo de receso hasta el 19 de enero, es decir, un día antes de que Joe Biden asuma el poder. Y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice que no volverá a convocar sesiones antes de esa fecha. Así que el juicio del Senado no empezará hasta que Donald Trump haya dejado el cargo. El presidente de la Corte Suprema presidirá el juicio y nueve fiscales, nombrados por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, serán encargados de procesar el caso. Trump aún no ha comunicado cómo se compodrá su equipo de defensa. Una vez que el juicio termine, se necesita una mayoría de dos tercios de los senadores para condenar a Trump. Para entonces, será demasiado tarde para destituirlo de su cargo. Pero otros castigos podrían ser votados. Parece ilógico que se pueda impugnar y destituir a alguien si ya no está en el cargo. La destitución parece ser el principal objetivo de la impugnación. Sin embargo, mirando la historia, existe lo que yo llamo una impugnación tardía. Incluso después de haber dejado el cargo, existe la posibilidad de que lo condenen por el recurso de descalificación. Si el Senado condena a Trump, podría en efecto decidir hacer una votación posterior para descalificarlo en futuros cargos políticos. Y ese voto solo requiere una mayoría simple para ser aprobado. Por ahora, algunos senadores republicanos en ruptura con Trump han dicho que considerarán el artículo de acusación en su contra. Pero al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para alcanzar el umbral necesario de dos tercios para condenarlo, haciendo que la sentencia sea poco probable. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud aterrizó este jueves en la ciudad china de Wuhan. Llegaron una semana más tarde de lo previsto debido a complicaciones con el gobierno de Beijing y sin dos de sus integrantes que se quedaron en Singapur al dar positivo por COVID-19. El objetivo es investigar sobre los orígenes de la enfermedad, justo cuando se reportó el primer deceso por el virus en ocho meses en el país. Marina Sardín ya nos cuenta más. Casi un año después, desde el anuncio del primer caso de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, el origen del nuevo virus aún es desconocido. ¿Qué animal transmitió el coronavirus a los humanos? ¿O cuánto tiempo lleva el patógeno circulando? Son algunas de las incógnitas sin resolver. Ahora, un equipo de investigación de expertos de la Organización Mundial de la Salud intentará dar respuesta desde la zona cero de la pandemia en Wuhan. Todos los estudios deberían ayudarnos a retroceder en la historia y en el tiempo. Al año pasado, identificar áreas, zonas geográficas y un momento en el tiempo en el que el virus pasó a la población humana. Podría ser un viaje muy largo antes de que tengamos una comprensión completa de lo que pasó. La misión tendrá dos fases y correrá a cargo de 10 expertos chinos y 10 internacionales. Epidemiólogos, virólogos, expertos en la salud pública y zoologos para cubrir todas las ramas del estudio. Dos de los científicos internacionales no pudieron entrar al país tras detectarles anticuerpos en las pruebas de COVID-19. Mientras que en la estigmatizada Wuhan reciben la visita con optimismo. En primer lugar, les doy la bienvenida. Esperamos que dejen claro de dónde vino el virus y que después de eso den a conocer una conclusión veraz. El equipo inicia su trabajo sobre el terreno cuando las autoridades chinas informaron de la primera muerte por coronavirus desde mayo. Así como la imposición de nuevos bloqueos a millones de personas de la provincia nororiental de Hebei. A la vez que Beijing impulsa una campaña para vacunar a más de 50 millones de personas antes de las festividades del Año Nuevo Lunar en febrero. Vamos ahora a Francia, donde el gobierno anunció una nueva ampliación del toque de queda nacional. Desde este sábado, la restricción iniciará a las seis de la tarde, según anunció el primer ministro Jean Castex. Esto después de que los casos por COVID-19 siguen en aumento y la norma se mantendrá por dos semanas más en el país galo. Y se cumplen 10 años de la salida del poder del expresidente tunecino Ben Ali, tras intensas manifestaciones ciudadanas que pedían su dimisión. El caso de Túnez es considerado como el más exitoso de la llamada primavera árabe. Pero muchos ciudadanos consideran que las promesas de una vida mejor nunca se cumplieron. No mucho ha cambiado durante la última década en este barrio de Caserín. Esta localidad cerca de la frontera con Argelia fue uno de los epicentros de la revolución tunecina. Aquí fueron asesinados varios manifestantes y para esta familia que perdió un hijo, la amargura no se va. Al comienzo de enero nos escucharon y estudiaron nuestro caso, pero luego se olvidó. Fueron nuestros hijos los que trajeron la libertad a este país. La gente está orgullosa de ellos, pero sus padres, a ellos los hicieron a un lado. Se lo debemos a nuestros hijos, darles justicia. Mi hijo Mohamed murió hace 10 años, pero para mí se siente como si hubiera sido ayer. Estas calles pueden ser nuevas, pero muchos de los problemas estructurales tras esa expresión de ira de 2011 permanecen. Las ONG aseguran que nunca se materializó una esperada lucha contra la corrupción, pero para Basem Sargi algunas cosas mejoraron. Hoy hay cosas positivas como la libertad de expresión, la libertad para hacer campañas y formar asociaciones. Pero Caserín sigue siendo uno de los pueblos más pobres y marginales y eso es responsabilidad de la sucesión de gobiernos. A 50 kilómetros de este pueblo, una carretera nos lleva a esta aislada localidad. Desde la revolución, estas montañas han sido escenario de violencia entre las fuerzas de seguridad y grupos yihadistas. En diciembre, el sobrino de Mustafa fue asesinado. Los extremistas sospechaban que ese joven pastor era un informante. Este era nuestro hogar y luego los terroristas vinieron y lo tomaron. Esa es la casa de mi hermano. Miren, ni siquiera tiene electricidad. Miren cómo vive mi madre. Mi hija no tiene dónde dormir. Caserín tiene muchos mártires de la revolución y hay hambre en el campo. Diez años después de la revolución, los más vulnerables aquí se enfrentan a una nueva amenaza, la pandemia de COVID-19. Las restricciones suponen que Mustafa ya no puede dar entretenimiento en las bodas. Así que por ahora, su música es más que nunca una herramienta de placer, pero no para ganarse la vida. Así finalizamos. Ustedes pueden continuar con más en franz24.com.